¡Gracias! 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 a ellos, a nuestros artistas invitados que estuvieron animando toda la pasarela a DJ Wolf que nos ambientó con toda esta música y toda la sacha que tenemos aquí en nuestra canción por supuesto los sonidos del fascín colombiano no podrían faltar, esa esencia que también nos representa gracias a las cantadoras y por supuesto a Luis Piñones que nos estuvo acompañando en la marina pues bien todas estas marcas que ustedes vieron hoy las pueden encontrar aquí en Chiquichave son marcas que nos han acompañado durante muchos años y que hoy estuvieron presentes aquí en este desfile resaltando la cariñidad, pero quiero hablar de algo que es supremamente importante y es también ese talento humano que tenemos desde el centro comercial sin ellos liderado por nuestro gerente Viviana Baracá todo esto se hace posible gracias a la disciplina y a ese trabajo que desde el amor se logra eso es lo que desde el Chiquichave se nos quiere ofrecer a todas las personas que eligen este lugar para vivir sus experiencias más inolvidables y bien, hoy estamos de cumpleaños de celebración entonces ¿qué tenemos también para decirle a todas las personas que nos están acompañando? porque un buen cumpleaños y torta e invitados aquí nos tenemos entonces aprovechemos bueno mi gente llegamos al final de este en vivo ante este desfile aquí en la ciudad de Cali en el centro comercial de Chiquichave espero que los que estuvieron ahí detrás las cámaras les haya gustado les haya bien disfrutado este desfile nos vemos en otra próxima oportunidad y nos vemos en la vuelta en la esquina a todos para que en la noche que me hagan en la esquina